Pero te agrego un nuevo elemento. Nosotros el año pasado estuvimos en contra de la asignación por parte del Estado de 33 millones casi a Edenor, que siendo una empresa multinacional privada que se lleva los recursos, los dividendos que se generan en Argentina hacia afuera, sea el Estado el que le brinde un aporte para infraestructura. Y ahora encima una resolución que habilita a que los usuarios tengan que aportar las obras de infraestructura. Por eso nosotros en un nuevo proyecto que pasó a comisión, que indica que esos 33 millones ahora se amplían a 43 millones, nosotros ya vamos a adelantar nuestro rechazo nuevamente a eso, porque no puede ser que el Estado solvente las obras de infraestructura que debería realizar la empresa y que encima, para colmo, ahora se aplique con una resolución que sea el usuario el que también tenga que aportar de su bolsillo las obras de infraestructura de la empresa. Por eso nosotros hacemos un control prolijo de todo lo que tiene que ver con las empresas prestatarias de servicios públicos. En el tema de las inversiones no les habían contestado que en realidad se tomaba como que el Estado en realidad invertía, pero esto no es una empresa concretamente privada si no es una concesión, sino que el argumento que habían puesto era que esas inversiones en realidad quedaban para el Estado. Claro, pero en realidad nosotros, como bien decís vos, que siempre venimos haciendo un trabajo con Edenor, en su momento nosotros presentamos y fue aprobada por el cuerpo una resolución hacia el ENRE, y el ENRE nos dio la razón y aplicó una multa por el tema, por ejemplo, de la falta de obras de infraestructura que indica incluso el camino que debe seguir la prestataria en el distrito de las obras que debe hacer, y a su vez, por los cortes reiterados de luz que hubo en los últimos tiempos, aplicó una sanción que incluso fue apelada en su momento y volvió a fallar a favor del usuario del ENRE, en el cual la prestataria debe generar en sus tarifas un reconocimiento hacia el usuario según la cantidad de horas que tuvo de corte de luz en el último bimestre, si mal no recuerdo. Ahora no tengo precisamente en memoria el número de la resolución, pero fue una contestación que llegó hace dos meses. Sí, es cierto, queda para el sistema energético de la Argentina, pero en este momento está concesionada la actividad y diríamos, Edenor, si bien le cobra a todos los usuarios la factura para la generación de obras de infraestructura y mantenimiento, recurre siempre al Estado para que solvente la obra que debería hacer ella, por contrato de concesión del 92, o bien recurre a que del bolsillo de todos los usuarios lo tengamos a aportar. Por eso nosotros sostenemos que el Estado debe tener una posición firme y de control hacia estas prestatarias. Gracias. 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 Gracias.